El Concierto del Andaluz a la memoria de Paco de Lucía es un concierto flamenco para guitarra y orquesta que he compuesto y dedicado a mi viejo Paco de Lucía. Fue un encargo de la orquesta nacional de España y junto a ella y el maestro José Ponce la estrenamos en el Autorio Nacional de Música de Madrid. La guitarra ha caminado en diversas culturas. Ha caminado en el mundo clásico, ha caminado en el mundo del pop, ha caminado en el mundo del flamenco, ha caminado en el mundo del jazz, y con Paco aquí se inició un camino enorme de absorción de otras culturas por su contacto con ellos. En el caso de Juan Manuel es lo mismo. Juan Manuel está en contacto con otros músicos, con otras culturas y bebe de estas culturas. Conoce perfectamente el mundo del clásico y en el momento en que empieza a hacer un concierto clásico y le pone todos estos elementos, claro que sucede que se enriquece enormemente la guitarra, se enriquece enormemente también el mundo de la orquesta. Y pienso que es un concierto muy, muy atractivo para el público, pero también para los músicos, lo vemos. Estamos grabando esto justo después de un ensayo y hemos visto como los músicos se divertían tocando este concierto. Desde que era joven siempre compuse mi propia música, pero nunca había tenido la gran experiencia de tener un concierto para guitarra y orquesta. Para mí siempre ha sido un reto enorme componer una obra sinfónica para guitarra y orquesta. Me daba y me sigue dando mucho respeto, porque son palabras mayores. Fue gracias al maestro Josep Pons que siempre estuvo apoyándome en este proyecto que me animé a componer y a quemir este concierto. La idea nace precisamente después de un concierto que hacíamos con Juan Manuel en La Haya. No vamos a decir la obra, pero recuerdo que cuando terminamos el concierto, que tuvo un éxito, tuvo un buen éxito, pero yo le dije, iba a hacer un bis, le dije, tocase unas bulerías. Me miró como diciendo, le has vuelto loco, dije, toca unas bulerías, toca unas. Y arrancó por bulerías y la sala se venía abajo. De repente aquella sala se venía abajo. No había comparación entre lo que acabamos de oír más escolástico con lo que hizo por bulerías. Y pues lo hablábamos, le dije, en el repertorio hace falta un concierto que proceda de este mundo flamenco. Por lo tanto yo pienso que sí, que tiene recorrido. Entonces empecé a componer la parte de guitarra y después las voces de otros instrumentos para que el concierto sonara coherente. Pero claro, nunca había tenido la experiencia de escribir para la orquesta. Así que después de componer toda la obra, le pedí a Joan Albert, a Margos, que me ayudara a orquestarla. Fui varias veces a su casa y vi cómo combinamos los instrumentos, cómo crear dinámicas en la orquesta. Y de ahí aprendí mucho. Tanto que ahora ya me atrevo a componer y orquestar yo mismo mis propios conciertos. Este concierto tiene características muy flamencas. El primer movimiento es un tiempo de bulería. El segundo tiene aire de taranta. Y el tercero está basado en el ritmo de tanguillos. Pero lo que me parece que le incluye un aire especial al concierto y lo hace aún más diferente es que lleva palmas flamencas. Y es algo muy novedoso y exótico en esta obra. En la partitura puse las palmas como opcionales. Pero siempre que puedo interpretarlo con palmas vienen Ángel Muñoz y Charves Pino. Ellos son bailadores de mi cuarteto flamenco excelentes artistas. Tienen un sentido de ritmo fantástico para dar el color y los matices que yo deseo para este concierto. Personalmente tanto ella como yo somos bailadores y esta obra al ser tan rítmica nos da mucho pie a que lo sintamos más adentro. ¿Qué quiere decir? Pues que el ritmo lo tenemos con nosotros, lo vamos disfrutando en cada momento. Y al tocar las palmas pues están saliendo todas esas sensaciones que también vamos viviendo en cada momento. Si estoy hablando de luz, las palmas es un chino que no se suele utilizar normalmente. Pero bueno, le da otro color y un toque más flamenco también. Entonces, bueno, pues tiene la palma grave, la palma aguda, que es como si fuera sorda, como si fuera la palma abierta. Entonces, pues nada, y creo que eso le da como un toque exótico lo que es a la orquesta. Yo he tenido la gran suerte de convivir con Paco Lucía durante diez años de mi vida. En su trío y en sus exóticos. Pero ahí recorrí con él medio mundo. Y no solamente le acompañaba en un escenario, también compartíamos mesas, vivíamos en los mismos hoteles, escuchábamos música juntos, charlábamos de Bela Bartók o de Stravinsky y los aviones. Y teníamos conversaciones interesantes entre risas y más risas. Fue una época muy significativa en mi vida, muy bonita, que recuerdo y recordaré siempre de una manera muy especial. Estaba empezando a componer este concierto de Vandalur cuando me llegó la tristísima noticia de su fallecimiento. Y a partir de ese momento ya no podía escribir ninguna nota sin pensar en él. En el segundo movimiento hay un paso fúnebre. Esta parte la escribí recordando las sensaciones del peso espiritual que llevaba en mi hombro cuando aportaba el féretro de Paco hacia la iglesia. Las notas de este movimiento son como si fueran mis lágrimas. Era un día lluvioso y muy oscuro. Pero después de la misa, cuando salíamos de la iglesia, de repente salió el sol entre las nubes. Y ese momento era para mí. Como si Paco estuviera diciendo Juan, anímate y sigue adelante. Juan, anímate y sigue adelante. no desea al otro que le vaya, que funcione lo mejor posible y cuando hay un respeto, como es el caso nuestro, pues es lo mejor. Sí, pero es cierto, ya he recogido bastantes escenarios y lo he interpretado muchas veces. Y está buena la aceptación por parte del público que agradezco. Creo que se debe, sobre todo, a que es un concierto que nace del sentimiento y de la emoción. A ver, yo pienso que puede tener un muy buen futuro. Con la poca vida que tiene, ha tenido muchas representaciones, por lo tanto, yo le auguro una buena vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!